Tu te sentiste paloma y te fuiste a volar Y me dejaste solo, hoy aquel nido de ayer ya no esta para ti Se ha acabado todo, tu me reprochias ahora Que porque no esperes, si es que tanto te quise No, no me vas a culpar tu quedaste en volver cuando te fuiste Porque volviste ahora corazón, ahora que yo tengo un nuevo amor Que no me queda nada para ti, porque estas tan sola Tu amor fue un manantial en mi existir Pero cuando te fuiste se seco Si tuve sed por ti se me quito Te quedaste sola Tu me reprochias ahora, que porque no esperes, si es que tanto te quise No, no me vas a culpar tu quedaste en volver cuando te fuiste Porque volviste ahora corazón, ahora que yo tengo un nuevo amor Que no me queda nada para ti, porque estas tan sola Tu amor fue un manantial en mi existir Pero cuando te fuiste se seco Si tuve sed por ti se me quito Te quedaste sola Música 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 Música